Va, 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 va. Vamos a esto. Oye, subes los videos para yo curarme ahorita. Ya estré subido, loco. Ya estré subiendo, loco. Ya está prendido. Yo chulo esas tres piponas, loco. El DJ había metido una caja de miles de vidas incendios, eh. Ya, ya a mí se me paga un muero. Loco, DJ. Ahorita estaba yo con él, y él vistaba que no pegaba un tiro, loco. Que yo tengo un humo. Y ahora hay locos, está incendios. Pero me pamo ya. Ojo, ojo, ojo en ese. ¿Dónde está gente? Ya están los malos, ¿dónde están ellos? Pues yo ni sé. Por atrás la pared, macho. Me mataron ahí. Atrás de este GTI. El en coño. Me mataron ahí. Me mataron ahí. Yo morí. El no estaba ahí, loco. Me mataron ahí. Me mataron ahí. Y ese mamacuevo no sabe, no sabe, no sabe. Me cae. Atrás de este GTI. Me mataron ahí. Me mataron ahí. Me mataron ahí. Atrás de mí, atrás de mí, atrás de mí Se mató, se mató, se mató Termina a los bozos, termina a los bozos Buena, buena bozo, buena bozo ¡Ay, bozo! ¡Bam, bam, bam! ¡Este es puro oscurado, ese no! ¡Este es puro botaleta de él! ¿Vos sos que te ves para allá, para la isla? ¿La gente es para allá? ¡No! Me pegué aquí, a la rampa, si querés ¡Dijay, están ahí! ¡Mate uno! ¡Mate uno! ¡Queda otro! ¡Boso, sube! ¡Boso, sube! ¡Dijay! ¡Abajo, un tiro! ¡Abajo, un tiro! Hay uno con una chaca Con una chacón ahí Nosotros le decimos a la operadora de que pasa cirugía de que... ¡Si! Que cerca te opera, eh ¡Bajo, esta un tiro, ese tipo! ¡No, la isla se fue! ¡Ese tiene shotgun, ese es GTA, ese haqueroso! ¡Bien! ¡Hay otro aquí! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Gabro, pañera tromba! Bueno... Bueno, se armó... Se armó... Se armó el Bozo con un... con un... con un... con un... ¿Es verdad? Bozo, son cuatro que tú tienes. Ese es una mala uno. Ahí le dan los pies. ¡Dijay! ¡Te vi dan dos pecos ahí arriba! ¡Limpie, limpie, limpie! ¡La creta! ¿Por aquí viene? ¿Por aquí viene? ¡No, no! ¡Ese es la unión en este juego! ¡Está ganado, loco! Creo que están en la isla, están en la isla. ¡Está en la isla! ¡Eh! ¡Sí, está allá! ¡Medie, medie, medie! ¡Ahí, este no muere, loco! ¡Vamos a la isla! ¡Vamos a la isla! ¡Boss! Bozo es uno frente tuyo por allá. ¡Uno frente tuyo por allá ¡Uno frente tuyo! ¡Unbran ¿Qué? ¿No querés? ¡Ahí hay uno dj para arriba! ¡Ah, ¿Por qué qué están tirando, loco? ¿Qué estás tirando? Estas están cambiando Estas están cambiando Estas están cambiando Si Ese estaba en contigo Me degranan Me degranan muchachos Ya, me entrego ahí No se me percibe No hay que dejar Que se me percibe Estaba ahí Estaba ahí Evi, que me estoy Estaba arriba Estaba protegiendo Estaba ahí Estaba ahí Abajo, 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 abajo Como que era? Ya, lo coño Hay que bajar, ahí están Lootis, ahí mismo, lootis Adiós yo, que tú me vengas matado Estoy contigo GTA, estoy contigo GTA Tu tienes 3 kills, yo 4 kills Dj tienes 3, Dj está limpiando En el medio Llegué Llegué Me tiré para abajo Me fui, muchachos Llegué 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 mal Forza estamos en 4m, hay que apretar, apretar, apretar ¿qué haces para allá tú solo? para la base para allá no solo, hay que atrás de mí, atrás de mí mira lo que yo hago es muy bueno oh my god, es la isla, hay un alqueroso tirando de allá son dos, uno de la isla Eddy, Jay y Amy, loco, ¿dónde estamos haciendo? yo, vos hay tres en la isla tres en la isla, sí tírales para allá se van a pegar a un desfile sí yo tengo el pecho, es más Food número 1 run, run vamos a matar la Mabel vamos a sacar los de la isla hay uno de abajo y foca me parece que es la isla no es necesario Este juego loco mira, yo muestro 14 veces loco Oh my god Tengo el camo, tengo el camo, le voy a hacer un plan caqueroso Dale flanque, dale flanque, son tuyos, están flanqueados, están flanqueados, toman coño Hay otro por ahí, hay otro por ahí, hay otro por ahí Ay, 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 que flanque, loco Están en la isla, están en la isla, están en la isla Están en la isla Están en la isla Loco, estoy en la isla, se me acaba la bala, loco Y le están molando La bala, la bala, la bala, está tocando la tele, está tocando la tele Dejen, coño Ay, con qué bala yo lo tengo Bueno, mujeres Ay, está ayudando a la isla, está tomando Me acaban la bala Loco, me acaban la bala Ahí, coge, coge Esta va a ser la última y ha venido, loco No, 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 no. No, 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 no.